Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando el segundo disco de uno de los artistas más importantes que al día de hoy tiene la música argentina, WOS con Oscura Éxtasis Bien, su supuesto segundo disco en el cual si bien WOS ya era conocido, ya era famoso, digamos que cumplió con las expectativas que se esperaba de un disco larga duración de él Bien, y esto es gracias al delibio de suscriptores, ustedes lo pidieron, acá lo tienen, bien, apoyen con like así seguimos con el delibio de suscriptores, bien Bueno, para hablar un poquito de WOS hay que hablar de un freestyle, a ver muchachos vamos a aclarar algo, vamos a sacarnos las caretas, miren tengo una remera de los dorsos abajo, bien O sea, soy un viejo choto, o sea, a ver, explíquenme un segundo, acá no esperen un análisis técnico de lo que es WOS porque no es generacional conmigo Aún así, todo lo que escucho de esta nueva camada de música urbana, se podría decir o de esta nueva música, todo me gusta Y por eso me sentí libre, si no me gustaría el disco no lo analizaría en sí, bien, vamos adelantando eso El verdadero nombre del amigo WOS es Valentín Oliva y era un freestyler el cual ganó muchísimas competencias de freestyle O riña de gallo, creo que se le dice, el cual consiste en atacar a tu rival con velocidad mental, con palabras, con una base rítmica En la cual vos tenés que pegar con esa base rítmica una letra que sea mayoritariamente atacando al rival y así terminás ganando, qué sé yo Hay muchos importantes intérpretes de eso, por ejemplo está Papo, bien, ahí sí, sí, si no suena como ahí sí, sí, no, no es ese, bien, bueno Pero digamos, hay otro Papo, bien, bueno, pero digamos que el amigo Valentín se hizo muy reconocido en ese momento Pero Valentín también componía sus propias canciones, bien, era un artista que tenía muchas ideas por delante Las cuales plasmó en su primer disco, que para mí el primer disco de WOS es más tirando un EP que un disco, bien Pero se lo considera como el debut de WOS Y el segundo disco en el año 2021 es Oscuro Éxtasis, este que vamos a estar analizando Un disco en el cual ya asentado en lo que tenía que ver la fama y el reconocimiento Se junta con ni más ni menos que Ricardo Moyo, con Nicky Nicole, con el propio Catriel, otro artista del carajo de la época Y termina siendo este disco en particular, bien Es difícil hablar de WOS en el sentido de que WOS está tan al día O sea, es un artista tan actual que tiene sus detractores como sus amantes, casi por igual ¿Por qué? Porque a WOS en un momento se le ocurrió tenerlo huevito de decir lo que piensa, lo que siente y lo que opina políticamente Y cuando vos haces eso, son más las puertas que se te van a cerrar que las puertas que se te van a abrir, bien Entonces, como el tipo tuvo el descaro de decir, ay no, yo estoy de acuerdo con esto Todo el mundo lo mató Yo voy a reconocer que, por más que no esté completamente de acuerdo con lo que diga vos y con lo que haga vos Yo lo aplaudo por haber tenido esos huevos, bien Que fue una manera de subirse y tratar de sumarse a un movimiento político, yo no lo creo así Porque musicalmente no va hacia ese lado solamente, bien Pero por eso a mucha gente hablar de vos es como decir, este es coca Este es coca, escucha, este es coca, este es coca, bien Y bueno, eso es lo mismo que a los otros le dicen, este es gorila, este es gorila Y después terminamos siendo todo animalito y no somos argentinos y no somos latinoamericanos Somos gente que tiene idea que nos peleamos por a ver quién nos coge mejor Bueno, no importa Entonces, vos desde ese punto, desde ese lugar, es un artista polémico Polémico, digamos de alguna manera, por decir lo que opina, ¿no? Y en su música se deja ver esas ideas, esas ideologías Pero no es la base de todo lo que hace, bien Y mucha gente se pierda vos por esto mismo Porque cree que no, porque me va a adoctrinar, qué sé yo, qué sé cuánto La tele te adoctrina mucho más que cualquier disco que puedas escuchar, ¿eh? Lo digo por la duda, porque hay gente que no se entera, ¿no? Dicen, ah, este me va a adoctrinar con C5N, de fondo con TN, ¿no? Bueno, entonces, digamos que acá tenemos un artista que tuvo los huevos Que de esta nueva movida, es uno de los pocos que se anima a decir Lo que verdaderamente opina políticamente y por eso está señalado Ahora, musicalmente, yo, vuelvo a repetirlo Yo soy un boomer, yo soy un viejo asqueroso Yo soy alguien que no escucha mucho este estilo de música Pero ya analicé dos discos de esta nueva camada de músicos Uno es Postmortem, de Dillon, que me encantó Otro es el disco de Catriel, que también está en este disco, que me encantó Y en este caso, Oscuro Extra, si lo tomo como una trilogía De nuevos artistas que la están rompiendo toda en Argentina Y se entiende por qué Porque atrás de estos tres artistas Hay una generación que entiende muy bien Muy bien la música actual y sabe cómo explotarla Acá me refiero con esto Esta generación de músicos son, me animaría a decir Acá en Argentina, la primera generación de chicos que nacieron con La facilidad de escuchar cualquier tipo de música Bien, la facilidad que te da el streaming La facilidad que te da YouTube La facilidad que te da diferentes plataformas de Escuchar 250 bandas en un solo día No es como nosotros Que pobre desgraciado Escuchamos 3 o 4 o 5 discos Porque era lo que podíamos comprar en Musibundo Que nos rompían y digamos que no nos quedaba otra Entonces eso enriquece de manera exagerada En el buen sentido de la palabra Las bases de todo lo que hacen Vos con vos te podés encontrar música rockera Vos con vos te podés encontrar música que va más hacia el lago rítmico Casi Prince Vos con vos te podés encontrar hip hop extremo americano Vos te podés encontrar muchísimas cosas Como también pasaba con Dilo Aparte de viejo resfriado Estoy bien Bueno Y esto ocurre No voy a cortar porque esto tiene que Es freestyle esto Esto es freestyle Ok Bueno Entonces Digamos de una manera Que lo que tiene que ver El estilo de género que hacen estos muchachos Tiene que ver mucho con esa facilidad De incorporar música Y llevarla a su propia música Y esto Se escucha en oscuro éxtasis Exageradamente Lo que no ocurría en el disco anterior En el disco anterior Que no me separé No me acuerdo como se llama Que yo lo escuché Es más Lo primero que escuché voz Lo que había era Un disco corto En el cual Sobraban ciertas canciones Porque no había esta versatilidad estilística Que hay en oscuro éxtasis Aún así oscuro éxtasis Es un disco que dura Creo que 40 minutos No dura mucho más Y tiene 3 cosas en particular Se rige de 3 cosas en particular La primera Un voz enojado y rockero Que es el voz Que claro Yo me da lo que tengo A mi me hace una guitarrita Y yo ya medio que Levanto la oreja Por ende es el que más me gusta Después tenemos un voz Melódico y mucho más tranquilo Extraño para el estilo de género Que hace voz Que ese voz Cuando le sale bien Compositivamente Hizo la mejor canción del disco Con este sentimiento Que ahora voy a decir cuál es Y después tenemos un voz Que va más hacia el lado De lo que tiene que ver El estilo más rítmico Más parecido A la música urbana Que se hace al día de hoy Que por un tema generacional Yo no puedo andar mintiendo Y les tengo que decir Que es el voz que menos me interesa Bien No quiere decir que sea malo per se Porque las composiciones Con esos géneros Están muy bien Pero lo que ocurre Es que Oscuro Éxtasis Al mismo tiempo Es un disco En el cual el productor Fue muy importante Que no me pude separar El nombre Muchachos Pónganle en cariño A los artistas Estuve buscando información No encontré nada Bien Me vi la entrevista De caja negra ¿Cómo se llama? Sí, caja negra Caja oscura Por ahí No, caja negra Como la de los aviones Creo que era Y ahí explico un montón de cosas Que si no la sacás de ahí Muchachos Pónganse la pila Cuiden un poquito más Los artistas que tienen Más ahora que está todo abierto Y la gente busca información Bueno Entonces Tenemos un disco En el cual el productor Es muy importante Y se nota Y se nota Que en muchos momentos Lo orienta Al amigo voz Y eso hace que el disco Sin tener Una calidad compositiva Igual En todas sus canciones Yo creo que los puntos altos Y los puntos bajos De Oscuro Éxtasis No están tan alejados Bien Es un disco bastante Disfrutable De principio a fin Lo escuchás Y es bastante interesante Y es un disco Que está también Partido al medio Las primeras canciones Van hacia el lado De la oscuridad Van hacia el lado De lo oscuro Y la otra mitad Va hacia el lado Del Éxtasis Y esto se nota Y es un disco Como que es Conceptual Y está muy bueno Que así sea Porque le da cierto Gustito A escuchar un disco Al día de hoy Que tantos discos No se escuchan Estos pendejos Estos pendejos Que no escuchan Música Estos no escuchan Disco Bueno Entonces digamos De alguna manera Funciona Todo muy bien Funciona Todo muy bien Solo que A mí En lo particular Me gustaría Que vos Se Siente Un poquito Más desatado Yo siento Que muchas veces En este disco En particular No tanto En el anterior Siempre Cuando vos Se pone loco Hay como Una cierta Contención Para seguir Siendo un poquito Más comercial Cosa que yo veo Por comparativa Porque fue lo que Escuché Que a Dillon Tanto eso No le pasa A Dillon Le puede mandar La mierda Y le chupa Un huevo Y no digo Que vos Estés mirando Hacia lo comercial Porque si lo haría No tendría Nada malo Sino que siento Que el próximo Disco de vos Sería bastante Importante Para lo que Tiene que ver Qué tipo de artista Va a ser vos Si verdaderamente Va a poner Los huevos Sobre la mesa Como lo está Haciendo hasta ahora Y ir hacia un lado Mucho más extremo O se va a quedar En una zona De confort Que seguramente Le va a traer Muchísima más guita Muchísima más aceptación Y sentirse cómodo Y hacer un disco Mucho más Concentrado Y mucho más diluido Cómo le puede llegar A pasar a nivel Letras Algunos momentos De oscuro éxtasis Algunos Porque hay otros Que aparece este vos Pero se va a tener Que definir En el próximo disco Y vamos a ver Hacia dónde va Musicalmente Que es lo que Mayoritariamente A mí me importa Hay algunos Movimientos musicales Acá que son Brutales Vuelvo a repetir A mí me pones Una guitarra Y me llama La atención Más que si me pones Una base rítmica Que vaya para el lado Del trap Ponele ¿No? Pero Siempre Hay algo Que está Muy bien manejado Es que todo Está producido Perfectamente Está todo Como muy pulcro ¿Bien? Y al mismo tiempo Un poquito más De suciedad ¿No? Un poquito más De negrura Tampoco hubiera Venido mal Dentro del disco Vamos a ir De canción Por canción Porque acá Se arma Troya Se arma Quilombo Se arma Fuerza Y a mí me gusta El disco Empieza con una Introducción Introducción Al éxtasis Bien Si bien está Del lado oscuro Pero del oscuro Éxtasis Según vos Es como que Juegan constantemente Se van mezclando ¿No? Y a mí Introducción Al éxtasis Es exactamente Es una introducción Que funciona Muy bien En base Te mete Muy bien Dentro del disco Y más que nada Es un tema Perfecto Para hacer La conexión Con Wittres Esta parte Del disco Y Wittres En particular A mí me hace Acordar Bastante Más que nada El debut De una banda Que no sé Si ustedes Conocerán Que es Room de Junes Bien Es una banda De hip hop Actual La cual Hay un tema En particular Que es A Christmas Fucking Miracle Creo que se llamaba Así Que es el que Cierra el primer disco Que para mí Es uno de los mejores Temas de los últimos años En el cual Ahí se nota No una copia De vos Sino Una inspiración Que no sé Si vos La debes haber escuchado Pero que van Hacia el mismo lado Que es Un rap Pesado Se le llama Rap rock Pero decirle Rock Al día de hoy Se le dice Rock No Digamos De una manera Y cuando De papo Decía San papo Decía Rock and roll Esto se parece Y si No viejo Que rock De que Bueno Y entonces Wittres Tiene esa base Tiene esa forma Se nota Que vos Viene del freestyle Porque es muy Interesante Escuchar Como conjuga Y a la velocidad Que conjuga Las palabras Vos Yo hago un análisis Acá hablando A un kilómetro Por hora Nada más Y me trago Este pie Va a 200 por hora Y no hay manera De que Se le lee Lengua La traba Bien Y en este caso Wittres Es un tema En el cual Es muy funcional En todos los aspectos Y es El ejemplo Perfecto De lo que Termina siendo El primer lado De Oscuro Éxtasis Bien Que creo que no salió En vinilo Oscuro Éxtasis Porque si salió En vinilo En algún momento Yo te lo voy a comprar Vos sacalo En vinilo Yo estoy esperando Que Elon Saque post-mortem Todavía en vinilo Y que Catriel Saque el disco En vinilo Yo lo compro Viejo Bueno Después Viene Culpa Culpa Es el tema Que hizo Con Ricardo Moyo Obviamente Que Ricardo Moyo El que no lo Conozca Es el guitarrista De sumo Y el guitarrista De divididos Después Y es una de las voces Más poderosas Que ha dado El rock Porque ellos Se parecen A ICIC El rock argentino Entonces Culpa Lo que tiene Es que es una canción Que Dentro Dentro De lo que es El estilo De voz Dentro De lo que es El estilo De voz Se siente Como una especie De base Bien metida Dentro De la producción De no sé Si es Chacarera De música Folclórica Argentina Y acá Se nota Que tal vez Ayudó Moyo En ese sentido Porque si uno Escucha Divididos Divididos Está lleno De música Folclórica Argentina Y en este caso Funciona Muy interesantemente Yo creo que Es más interesante De lo que termina Siendo el resultado Bien No quiere decir Que sea malo Pero llama Muchísimo la atención Lo que se creó En esta canción Y cuando uno dice Moyo Uno espera que Moyo Se mande un solo De guitarra Así que la rompa Completamente Y no es el objetivo De este tema Para mí el trabajo De Moyo Viene desde ese lado Está como incorporado En ese lugar Aparte de tener Una voz increíble Potente Que hace un excelente Contrapunto Con la de Con la de Voz Funciona muy bien En ese sentido Pero culpa Es un tema Que está Muy bien Muy bueno Que es Hay algunas Hay algunas Hay algunas Colaboraciones Que se sienten Forzadas ¿No? Esta no Porque cada uno Se nota que sumó Exactamente Lo que quería sumar Tipo Under pressure Bueno viejo Tienen que entender Después viene Pared de cristal Pared de cristal Es el voz Más relajado Es un tema Corto Bien Es creo que El más corto Del disco Es un voz Más relajado Es un voz Que busca Más lo melódico Que Si tenemos En cuenta Lo que va a ser El próximo tema Te demuestra Te demuestra Que este voz No está Tan inspirado A nivel Compositivo Como me gusta Decir a mi Pero miramama Si Miramama Es un tema Hermoso Miramama Es un tema Que Voz habla Desde la altura Del éxito Y que se yo Y que se cuando Habiendo llegado Ahí Pero con el reproche De lo que fue El camino Para llegar ahí O eso es lo que Yo termino Entendiendo Miramama Tiene unas atmósferas Hermosas Bien Es uno de los temas Más melódicos Del disco Y a voz Cuando logra esto Funciona muy bien Pero funciona Excelentemente bien ¿No? Y esta oscuridad Que tiene Con esta Melodía Al mismo tiempo Ella Es el estilo De belleza Que Muchas veces Llama la atención ¿No? Es un tema Que está Muy bueno Después Hablando de papo Viene gato negro Que es un Cobarde No mentira Hay un tema De papo Que es gato negro Calle de gato Bueno Sé que miras Corriente abajo Ese Tu 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 Bueno Pero vamos Al gato negro De voz Y el gato negro De voz Es muy diferente Porque es un tema Que tiene una base Rítmica Bastante Rítmica Cuac Pero que al mismo tiempo Tiene cierto toque A música española Muy bien implementada Muy inteligentemente Sin necesidad De ir al flamengo Obvio Y hacer No hace falta Tanto Para ese lado Pero si tiene Esa alma De canción Semi Con sentimiento Español Teniendo en cuenta Una canción En la cual Voz Canta O recita O Fristalea O como se diga Muy al estilo De un tipo Desesperado Bien Un tipo Desesperado Acá la interpretación De voz Es muy interesante Me parece que Hace el tema La interpretación De voz Y el estribillo Funciona Está bastante bien Es muy funcional Creo que fue uno De los éxitos Del disco Porque yo este tema Lo conocía Al de escuchar El disco Bien Y es un tema Que como single Me imagino Que cumple Y ya te empieza A traer La parte del éxtasis Porque este tema Si bien es oscuro Al mismo tiempo Es muy rítmico Bien Va para ese lado Y después Viene que se mejoren Que se mejoren Si a vos te gusta El rock Como a mi El rock and roll Como a mi Es un tema Que Cumple Funciones Funcionales Es el voz Más enojado Es el voz Casi más Político Por decirlo De alguna forma Es el voz Que ataca Que muerde Y que lastima Digamos Es el voz Más desencadenado Más Llevado Al extremo Musicalmente La guitarra Acá es muy importante Bastante más importante Que en casi Cualquier otro tema Del disco Casi Pero Es un tema Que funciona Muy 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 bien Y es el estilo De vos Que a mi me gusta Yo no voy a andar mintiendo A mi Dame esto Y ponerme un tipo Enojado gritando Tipo Hipop Y yo viejo Voy ahí Me la banco Y acá vos Bueno Es una evolución Digamos De alguna manera Después vienen Otros dos temas En los cuales El voz Recibió invitados Uno es Esperen que lo quiero nombrar bien Que es Niño Gordo Flaco Que este me parece Fue el gran hit Del disco Porque también Lo conocí Y lo tenía Muy escuchado Este tema Que es un tema Que hizo Ni más ni menos Que Catriel Que son Dos artistas Que se nota Y se complementan De maravilla Porque Por un estilo Parecido Pero más que nada Porque Lograron En este tema Una base Melódica En la cual Se pueden lucir Los dos Bien Acá ya el disco Entró en el éxtasis Acá ya el disco Se hizo un poquito Más rítmico Acá el disco Se hizo un poquito Más lumínico Acá el disco Con un tema Como este Que tal vez Sea uno De los más Giteros De todos No por el éxito Sino por cómo Está creado Y no tiene Nada de malo Me parece Que funciona Muy bien Y se te pega Este tema Se te pega Como chicle Es increíble Más que nada Por los versos Bien Y ese sonidito De teclado Que tiene al principio Que es Y te taladra Y funciona muy bien Y es un gran tema Y después viene Nicky Nicole Bien Con Cambiando la piel Este tema Es una mezcla Es Es muy parecido No una mezcla Ya Tiene mucho de prints Dentro de la música Que yo escucho Y tiene tocas De Steve Wonder Más que nada En el estilo De arreglos Que tiene Y acá se nota Como lo importante Que fue Steve Wonder Para la música Que fue Prince Para la música Como todos estos chicos Que tienen una apertura Musical Fantástica Porque creer Que alguien Que hizo este tema Nada más Escuchó A No sé A A reggaetón A dos bandas De De hip hop Y Cumbia No puede decir Que hizo este estilo De tema Bien Es imposible Y el tema No me gusta tanto No me gusta tanto Porque va para el lado Que vos a mí No me interesa No es que sea malo En sí Porque es muy rítmico Está muy bien hecho Está muy bien interpretado Está excelentemente arreglado Pero sí me parece Caramelo Para Los que quieran Consumirlo Bien Y a mí Este no es el vos Que me gusta tanto Bien Lo hay que decirlo Viejo Después Viene Otro tema Que no me gusta demasiado Por el mismo hecho Porque va hacia ese lado Diferente Pero va hacia ese lado Que es Convoy Harana Convoy Harana Va más hacia el lado De La música Adolescente De la época Que no tiene nada de malo O sea Está Está bueno Seguramente es un tema Espectacular Pero dentro Pero dentro De lo que es Lo que veníamos Disfrutando De oscuro Éxtasis Sí Siendo que es una jugada A lo seguro Bastante importante Y un ver Un tiro hacia un lugar En el cual Yo no sé si a vos Le va a quedar También en un futuro Esto ¿No? Lo que pasa que Si esto termina Siendo un éxito Es natural Que vaya para ese lado Bien Digamos de una forma Yo vengo del palo del rock Ah rock Queen fue para el lado Que fue Porque tuvo éxito Con eso Porque recordemos Lo que era Queen 12 Bueno Escuchame Digamos Y después se lo critica Lo pide esto Porque hace Bueno no importa Y después viene Lleno de zafiro Lleno de zafiro Estaba el bestia De hacer el tema Más hip hopero De todo el disco Donde vos Está también Más desatado Está más Este tema No sé si Lo habrá Porque tiene mucho De De No me sale la palabra Ahora ven Y el otro hace freestyle Y a mí no me sale Una palabra Bien Para mí lo hizo Sobre la marcha Bien Porque tiene mucho De eso Yo no creo Que un tema En el cual Se haya sentado Y escrito Haya podido salir Tan natural Bien En ese sentido Y es un tema Que está Bastante bien Y sigue Mugre Que es el último Tema del disco En el cual Es como que se mezcla Todo en Mugre Es como un resumen Del álbum Porque es un tema Oscuro Que al mismo tiempo Tiene mucho de hip hop Tiene un estribillo Casa cordada La segunda parte Y Es muy funcional En todos los aspectos Mugre La letra está muy buena Funciona bastante bien Como cierre de disco Pero Eso mismo Ser un resumen Y así termina Oscuro Éxtasis De Woz Un disco Que está muy bien Un disco Que está bien Un disco Que es más Un Ver hacia donde Va a ir Woz El día de mañana Que un Posible techo Yo no creo Que este sea El techo de Woz Yo creo Que pasa como Con el libro Paul Morton Puede ser El techo De Dylan Porque es un disco Muy variado Y hay que ver Que va a ser En un futuro Pero yo no creo Que Oscuro Éxtasis Sea Un techo Para Woz Dependiendo Hacia donde va Por eso para mi Es tan importante El próximo disco De Woz Y ver hacia Que lado va a ir Por ahí nos sorprende Y hace algo Completamente Diferente Y distinto Es más Yo lo vería Muy meritorio Eso Pero Me alegro De haberlo Escuchado Porque Comprendo Perfectamente El éxito Que tiene Woz Y como pega Con los pibes Y al mismo tiempo Vos tenés Que tenés talento También Cuando vos tenés Cierta gente Atrás Que son tus enemigos Muchas veces Tenés que estar orgulloso Más del tipo De enemigo Que tenés Que de los aliados Que tenés Y con vos Pasa un poquito Eso Bien Nos vemos En la próxima Voz Nos vemos En la próxima Adiós